Como vimos en el principio, Dios creó al hombre. Casi de inmediato, el hombre se revela. Después de miles de años de preparación, en el momento justo, Dios hizo que saliera embarazada una joven virgen llamada María que estaba comprometida con un carpintero llamado José. Nace un niño, el verdadero hijo de Dios. Cuando joven, Jesús trabajó en la carpintería de su padre. Encaró las mismas tentaciones que enfrentamos todos, pero creció sin pecado alguno. Cerca de los 30 años de edad, Jesús dejó su oficio para proclamar el mensaje del reino de su Padre Celestial. Miles de ellos lo siguieron. Los enfermos fueron sanados y los muertos resucitados. Los religiosos y el gobierno lo veían como una amenaza, y por eso planearon su muerte con falsas acusaciones. Jesús fue traicionado, arrestado, juzgado, azotado y clavado en una cruz. Su sentencia a muerte por crucifixión era la adjudicada a los delincuentes comunes. Él no se defendió. Fue voluntariamente, aunque pudo haber llamado a un sinnúmero de ángeles para que lo rescataran. En palabras del profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero y murió. En la cruz, Jesús dijo, consumado es. Este es el punto más dramático de toda la historia, porque Jesús no sólo se refería a la vida, sino también al problema del pecado. Jesús era el remedio de Dios. Por su obediencia, Él cumple el requisito de Dios como el sacrificio perfecto por el pecado. Por eso, el cristianismo sin la cruz no es cristianismo en absoluto. Jesús es colocado en la tumba de un influyente líder judío. La tumba es sellada. Tres días después, aún ante el asombro de sus seguidores más cercanos, Jesús resucitó de entre los muertos. Sus discípulos encontraron el sepulcro vacío y se sorprendieron, pero Jesús se les apareció a otros centenares más. Él los consoló y tranquilizó, reafirmándoles que estos increíbles eventos habían estado en el centro mismo de los propósitos de Dios. Después de cuarenta días, subió al cielo, donde se reunió con Dios, su Padre. Entonces, el Padre le concedió a Su Hijo el más alto y supremo honor de ser cabeza sobre todo lo que hay en la tierra y en los cielos. Jesús es hecho Señor y Cristo, posiciones que mantiene hasta hoy. Señor se refiere a Su dominio. Cristo se refiere a Su capacidad para salvar. Él y sólo Él se convierte en el Salvador de la humanidad. Desde este lugar de autoridad, Jesús nos invita a ser Sus más fieles seguidores, nuevas criaturas. ¿Quién dice que esto no es sorprendente? No estoy seguro de que la mente humana lo capte totalmente. ¿Qué clase de amor es este? Que un padre sacrifique a su único hijo. Esto ocurrió por una razón principal majestuosa. Para que usted y yo podamos tener la relación personal con Dios como Él quiso desde el principio. Él hizo posible que volviéramos a casa. Se convirtió en la respuesta a la pregunta más importante. Ese proceso, cómo volver a casa espiritualmente, es lo que vamos a ver más de cerca. Es la consumación y el propósito de nuestro viaje.